Voy a contar la historia de una marioneta de madera que le encantaba mentir y que cada vez que mentía le crecía la nariz. Esta es la historia de Peroncho, el muñeco más mentiroso del mundo. Todo comenzó en el taller de un viejo carpintero adicto a la marihuana llamado Jepeto. Este viejo falopero, Jepeto, había hecho una marioneta de madera a la que le puso de nombre Peroncho. Antes de dormirse, Jepeto se clavaba un ribotril con un vino de cajita. Una noche le pidió un deseo a una estrella. Él quería que Peroncho sea un niño de verdad. Jepeto al otro día, con resaca, descubre que su deseo se hizo realidad. Peroncho estaba vivo. El problema es que Peroncho era muy mentiroso y en lugar de ir a la escuela, se juntaba a escabiar y a drogarse con otros delincuentes. Con otros delincuentes. Mirá cómo te están mirando. Con otros delincuentes. La daga. Como Delía, Sanino, Esteche. La daga. Yo lo que no quiero es que vuelvan los que se revista. Yo tampoco. A mí tampoco me gusta. Les encantaba ir a una plaza, juntar piedritas y tirárselas a los policías que cuidaban a la gente. Un día, el viejo falopero de Jepeto, que estaba pasado de Ginebra, le preguntó a Peroncho cómo le había ido en la escuela. Y Peroncho, como buen Peroncho, le inventó un relato. Totalmente inverosímil que, claro, Jepeto se lo creyó porque estaba en pedo. Pero había un problema. Cada vez que Peroncho mentía, le crecía la nariz y el bolsillo. Todo terminó el día en que el grupo Halcón entró a la casa de Jepeto. ¡No! ¡Sos malo! Tiraron a la puerta, a los tiros, mataron al perro. ¡No! Y detuvieron a Peroncho por ser el jefe de una banda de asociación ilícita que se dedicaba a vender falopa en la provincia de Buenos Aires. ¡No! 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 ¡Qué distorsión! ¡Está ensuciando a gente importante! ¡Un cuento raro! ¡Es un cuento raro! ¡Es para chicos! ¡Es un cuantito para chicos! A mí no me gustó. ¿Termina? Jepeto terminó en cana por tenencia de estupefacientes. Jepeto es... Las iniciales eran Jepeto, JP, ¿no? Jepeto. ¡No! ¡No! Y bueno, Pinocho, Pinocho sobornando a los jueces, quedó libre y ahora se dedica a la venta ilegal de órganos. ¡No! Moralesca. Moralesca. Tiene moraleja. Tiene moraleja esto. Hay abogados buenos y abogados exitosos. El bueno conoce las leyes. El exitoso conoce al juez. ¡No! 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 ¡No!